Si te falta La esperanza Si has perdido Hasta la fe Si no has encontrado Aún el camino Yo te recuerdo Que existe un hombre Que te busca Y que está aquí Para que tú Seas feliz Piensa en Él, piensa en Él En Jesús que Él es el camino Tu Maestro y tu Señor Que hasta su sangre ha derramado Para que tú Tú seas feliz Piensa en Él Piensa en Él, 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 piensa en Él Piensa en Jesús, tu salvador Piensa en Él Piensa en Él Piensa en Él, piensa en Él Piensa en Él, piensa en Él Piensa en Él Piensa en Él, tu Maestro y tu Señor Piensa en Él, que hasta su sangre ha derramado Piensa en Él, para que tú seas feliz Piensa en Él Piensa en Él, para que tú seas feliz